Acabaste de instalar tu emulador NoxPlayer y ya lo querías empezar a utilizar, pero no puedes porque se queda cargando en el 99%. Si tú quieres solucionar este problema en unos sencillos pasos, quédate en este video porque hoy te voy a enseñar a cómo tú puedes eliminar por completo este problema en el 99%. Así que gente, quédate porque ya comenzamos. Como pueden ver, el emulador no inicia, se encuentra trabado en el 99%. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo utilizo de que el emulador se pueda ver buggeado o de que algún programa esté interfiriendo en el inicio del emulador. Normalmente estos programas son los antivirus. Te recomiendo que desactives por un momento tu antivirus y pruebes abriendo el emulador con tu antivirus deshabilitado para ver si que funciona. Si no te funciona, no te preocupes, activas tu antivirus y ahora vamos a ver otro método para solucionar este problema. El segundo método consiste en crear otra versión de NoxPlayer. Sí, crear otra versión porque esta versión como te había dicho antes ya se encuentra buggeada, se encuentra dañada, por lo tanto pues no nos va a servir. Así que para crear otra versión de NoxPlayer, nosotros debemos de entrar a NoxAsistente. Esta es una aplicación que se encuentra disponible al momento de instalar NoxPlayer y que tu emulador tiene, así que vamos a ingresar a ella. Esa aplicación se encuentra en la carpeta en donde nosotros instalamos el emulador NoxPlayer. Pero si tú no sabes en dónde instalaste el emulador, no te preocupes, podemos utilizar nuestro botón de búsqueda de Windows y podemos buscar NoxPlayer. En este caso, como pueden ver aquí se encuentra, vamos a ir a la versión que dice abrir ubicación del archivo. Nos va a aparecer en la sección directa de NoxPlayer y le vamos a dar un clic derecho y vamos a entrar otra vez en donde dice abrir la ubicación del archivo. Y ya estamos dentro de la carpeta en donde nosotros instalamos el emulador NoxPlayer. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es buscar el multi-asistente. Para abrirlo, nosotros le vamos a ejecutar este programa que se llama Multiplayer Memo Manager. Vamos a darle doble clic para abrirla y como pueden ver aquí está el Nox Asistente. Vamos a salirnos del NoxPlayer, vamos a darle en salir y nos vamos a ir a este apartado que dice Store de Unidades Múltiples. Aquí como pueden ver tenemos el NoxPlayer que nosotros instalamos por primera vez. Esta versión pues ya no funciona. Yo he tratado de configurarla por diferentes modos, poniéndole bastante CPU, bastante memoria, cambiándole modo de realizado de gráfico y no me ha funcionado. Esta versión se encuentra bogeada, ya no he podido solucionarla. Así que para poder utilizar el NoxPlayer me tuve que crear otra versión de NoxPlayer. Y para hacer eso, tienes que venir a este botón que dice Añadir Emulador. Te va a salir esta ventanita en donde tú puedes seleccionar 4 versiones diferentes que tienen NoxPlayer disponibles actualmente. Como pueden ver tenemos una sola versión de 32 bits y esta es la versión que se me acabo de instalar. Si tú necesitas Android 7 puedes seleccionar esta opción. También tenemos otras versiones como la de Android 12 que se encuentra en versión beta pero tiene un Android actualizado. El cual te va a permitir disfrutar de los juegos nuevos que aparezcan en la Google Play. Así que yo voy a elegir esta versión de Android 9, le voy a dar un clic. Y aquí nomás nosotros debemos esperar hasta que se descargue. Bueno, ya se acabó de descargar y como pueden ver dice Android 9. Es la versión que nosotros acabamos de elegir. Con este simple paso nosotros ya hemos solucionado el problema del 99%. Ahora vamos a crear una sección directo para poder abrir esta versión las veces que nosotros queremos. Como puedes ver aquí se encuentra. Y le vamos a dar doble clic para poder abrir esta versión que nosotros acabamos de crear en este momento. Esta sería la solución más sencilla que puedes utilizar para poder solucionar este problema del 99% ¿Qué te parece al momento de utilizar el emulador NoxPlayer? Ahora solamente, bueno, deberíamos de haber iniciado sesión. Le di en iniciar sesión más tarde porque te quería mostrar de que el emulador pues ya funciona. Ya podemos utilizar las herramientas que tenemos. Ya podemos utilizar el navegador. Y podemos hacer todo lo que hacíamos antes sin ningún tipo de problema. Algo que me olvidé de mencionarles es que cuando nosotros creamos la nueva versión del NoxPlayer. Nosotros vamos a empezar desde cero. Como puedes ver el emulador apenas está pesando 170 MB. En cambio la versión que no me está funcionando pesa más de 1.8 GB. ¿Por qué pesa eso? Porque yo ya tenía instaladas aplicaciones. En este caso el Free Fire. Por lo tanto en la nueva versión pues no vamos a tener esos juegos. Por eso es que pesa menos. Pero si nosotros queremos obtener la versión que nosotros teníamos antes con las aplicaciones. Nosotros podríamos intentar este truquito. Es un truquito de hacer una copia de seguridad. Y crear una nueva versión a partir de esa copia de seguridad. Así que gente vamos a hacer eso. Vamos a ir a esta opción de aquí que dice copiar. Vamos a guardar este archivo que nos está dando el NoxPlayer. Te recomiendo que lo dejes en un lugar en donde lo puedas encontrar. En este caso yo lo voy a dejar en el escritorio. Le voy a dar en guardar. Y vamos a esperar hasta que se realice la copia de seguridad. Como puedes ver está llegando ya al 100%. Y me acaba de salir esta ventana diciéndome que fue exitosa. Damos en aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es importar esa copia de seguridad que acabamos de hacer. Damos un clic en este botón. Y vamos a buscar la carpeta que nosotros habíamos guardado. Damos en abrir. Y ahora vamos a esperar hasta que cargue la versión. Como puedes ver es el mismo emulador con la misma versión de Android. En este caso Android 7. Y como puedes ver está ocupando casi 2.80 o 2.70 GB de memoria. Que ya tenía ocupado anteriormente. Vamos a darle en play. Y vamos a esperar. Y bueno gente funcionó. Tenemos la versión que nosotros teníamos anteriormente. Que tenía el problema del 99%. Pero con este método pues ya tenemos nuestras aplicaciones. Pero como te decía. Tienes que tener en cuenta. De que puede pasar que se te copie el problema. Y ahí si tendrías que utilizar la versión nueva que nosotros acabamos de crear. Que es la que no tiene nada de las aplicaciones que nosotros teníamos instalado antes. Y bien gente este podría ser un tercer método. Para solucionar ese problema. Así que gente yo espero que este tutorial te haya servido. Si fue así. No olvides que me puedes apoyar dejando un gran like. También te invito a que te suscribas al canal. Es completamente gratis. Y esto es todo. Yo me despido. Y espero verte en el siguiente video de este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!